Semana más o menos agitada, ¿cierto? Pero muy tranquilos, como siempre. Muy tranquilos, estamos relajados. El que nada hace, nada teme. Bueno, desde comienzos de esta semana, queridas amigas y amigos, nuestra oficina ha recibido denuncias, ¿cierto? Muchas denuncias de trabajadores de los proyectos de emergencia del Probe Empleo PMU, a quienes el municipio estaba comunicando su despido, ordenado por la Contraloría General de la República, ¿cierto? A instancia de un reclamo, según ellos, de Alejandro Saez. ¿Ya? El jueves, aproximadamente a las 18 horas, a las 6 de la tarde, escuchamos en Radio Renacer, en Radio Matías y en Radio El Carbón, algunas aseveraciones, expresiones muy fuertes de personas que estaban muy dolidas, muy sentidas, con mucha rabia, impotencia en su corazón, ¿cierto? Ellos fueron a las radios, digo, ¿cierto? Personas que atacaron a Alejandro Saez, culpándolo directamente de este problema que él había sido el culpable de los despidos 155 trabajadores del PMU. Ese día escuchamos nosotros la radio, ¿cierto? Nuestra oficina. Desde el día lunes que trabajadores se acercaron a nuestra oficina preocupados. Lunes, martes, miércoles, el día jueves, estos trabajadores con susto, preocupaciones, porque nosotros nos dijeron que ellos estaban despedidos y llegaron a nuestra oficina a hablar con don Alejandro. Sí, a pedir, o sea, más nosotros escuchamos por radio que nos estaban atacando a don Alejandro por el despido de estas 150 personas. Nosotros también, bueno, lo sentimos en el momento porque a uno que le digan que perdió su trabajo es más o menos terrible, doloroso, claro. Porque si dependen de su trabajo y que de repente le digan, está cortado ya, entonces yo reconozco que pueden irse así como fuerte, como actuaron ese día. Después, en la tarde, a las 18 horas... No, después recurrimos, ellos recurrieron a la televisión, con insultos, con mucha rabia, mucho dolor, mucha prepotencia, por el dolor, ¿cierto?, de que ellos perdían su trabajo, 155 personas, que es entendible, con descalificación, en contra de Alejandro Saez, tratándolo pésimo, mal, culpándolo de esto, que no, que él había sido culpable de estos 155 despidos, ¿cierto?, concurrieron a la televisión. Bueno, la verdad es que Alejandro concurrió a los medios citados, porque nosotros siempre hemos dado a la cara. Alejandro no tira las cosas y se esconde, ¿cierto?, como dicen algunas personas, jamás, todo lo contrario, siempre digno, siempre con la frente bien en alto, dio la cara y él concurrió también a los medios de televisión. Y al sindicato también, Carmencita... Fue invitado. Claro, a las 22.30 horas concurrió a don Alejandro. A ver, yo creo que si don Alejandro hiciera algo, no tendría la cara de haber sido a presentar a él. Entonces, eso creo que él llegó ahí. Y él fue invitado por dos personas, por Rosalía Gómez y don Jorge Salgado, que es el dirigente, el presidente del sindicato Renacer. Él lo invitó para que él fuera a dar una explicación a lo que estaba ocurriendo. Y él le prometió, le aseguró que él iba a dar su espacio para que él se defendiera. Pero pasó lo siguiente, de que llegamos hacia el lugar, con el don Alejandro... ¿Cuánta gente había, más o menos? En el lugar, ¿a qué? Sí. Había alrededor de 80, 90 personas. No, más. Más, como ciento y tantas. Ah, sí, porque cuando nosotros entramos, dentro estaba, pero toda la gente estaba fuera. Cuando fue, ingresa el señor Machado y entra toda la gente hacia dentro. A ver, ahí están las imágenes, alrededor de 200 personas, muy tranquilas y, o sea, preocupados. Estaban muy preocupados, ¿cierto? Y llegó Alejandro, invitado, como dijimos, por Jorge Salgado y la señora Rosalía Gómez. Ahí están ellos, ¿cierto? Don Jorge Salgado se comprometió a dar el espacio a Alejandro Sáenz para que hablara, para que se dirigiera a la asamblea. Pues, habló el señor alcalde, habló don Jorge Tiznado. ¿Y quién más habló? Nadie más. Ellas dos personas, pero a Alejandro Sáenz no lo dejaron hablar. Llegó el señor alcalde con los funcionarios municipales, gente del PMU, que ahí ustedes pueden observar. Ellos hablaron, ¿cierto? Sin el señor alcalde explicarle a la gente qué pasaba, porque Alejandro les mostró el informe a tres o cuatro personas, una copia de esto para que se enteraran que la gravedad no había sido de Alejandro, sino que el señor Machado no defendió un preinforme que le enviaron de la Contraloría, donde él tenía que defender los cupos de la persona. No las defendió. En dos oportunidades se le envió y no defendió los cupos de esa gente. Por lo tanto, la responsabilidad es solamente del señor alcalde. Señor director, ¿me puede poner audio, por favor? Menéndole de la de Garrido y Néstor Sáenz a hablar. ¿Y quiénes son los autores? ¿Quiénes son los autores? ¿Ellos son los autores? Juan Silva Férez, un vecino de Vía Araucaria, de consagre Valencia número 61. Uno que vive una toma mía y vive apenas en la media agua. Él es Juan Silva Férez y aquí tengo el nombre. Sí, 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 dime vosotros. Juan Silva Férez, Araucaria 61. Ok. Ellos hicieron la denuncia, pero ustedes escucharon varias oportunidades en televisión. Lo siento que el equipo señor Saez, señor Piquela, siempre atacando el tema, digamos, hoy día de los PMU, en fin, que hay familias comprometidas, que se construyen en casa, que hay familiares, que hay regularidades. Siempre lo estoy denunciando en todo el programa. Y eso es así. Si nos vayamos en el programa, no. Entonces, ¿qué es ese tema? Y recién, no siento, este fue una televisión, me dijeron, miren, este es el alcalde, que lo despide. Lo despide, porque obviamente viene un proceso de campaña y quiere ingresar, no siento, agente de campaña. Mi pregunta es, tengo que hacer el golpe, pero el golpe está grande para despedir a él, a la, ¿cómo se llama? A la Rosalía, a la, ¿cómo se llama? A la Ruth, a la Silvia. O sea, hay que ser, hay que ser torpe, pero torpe con lecha grande. A esta altura de decir, mire, ¿sabe que yo hago la denuncia? A despedir. ¿A quién se le podría ocurrir eso? Bueno, frente a ese tema, efectivamente, miles de cosas, miles de cosas. ¡Bien! 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 Tres, familia trabajando. Y une, entre tres, familia trabajando, porque tienen su propio patrimonio, porque están viviendo en la casa, la ha llegado. ¿Ya? Ahora, mirad, nosotros en el tiempo, firmamos un documento. En este, actual cosa social, porque aquí que tienen la responsabilidad de despedir, o no despedir, es el alcalde. porque él es el empleador legal y jurídicamente entonces yo les planteo tres medidas urgentes primero, es que nosotros obviamente le vamos a pedir al alcalde que responda ante los requerimientos de la consularía pero que no despía ¿estamos? segundo, segundo nosotros podemos llamar el alcalde de los pibes, llamamos a Mariana al consejo extraordinario y todos los concejales firmamos el documento que no vamos a aceptar el estambiente de la consularía gracias señora Mariana a ver bueno aquí hay que hacer un bájalo de tanto aquí el alcalde de este estado está hoy en día, está junto a Rodríguez y San Juan Villani de que si nosotros se lo que nos contara la consularía y firmaron un acuerdo que apoyamos al alcalde y el juez municipal nos permitimos el despido, no lo hacemos aunque se nos venga al mundo, sí vamos heavenly auf y coloco a ganar la consularía al baj萬 fiesta y lo que vamos a hacer y actualmente y aquí hay que hacer crecer ¡Eso es la bajada! ¡Eso es la bajada! ¡Eso es la bajada! ¡Eso es la bajada! ¡No! 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 Bueno, ahí estamos de vuelta, ¿cierto? El plazo se venció para que el alcalde pudiese defender estos cubos, esta gente que iba a quedar cesante. Dos veces se le informó. En las dos veces no respondió ni defendió a su gente, señor alcalde. Usted recién el miércoles vino a informar. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Quién es el culpable Alejandro Saez? ¿De dónde están esos cupos? ¿Qué pasa con esos cupos? Yo por lo que tengo entendido que él tenía 50 cupos ya disponibles para otras personas. Que también han ido personas, creo que es a la radio que han ido, que están peleando esos cupos. O sea, él ya sabía de los despidos que se iban a realizar. O sea, ¿cómo puede tener 50 cupos si no o no? No, es que él ya sabía de los despidos que se iban a realizar. Pero sabía de los despidos. Claro, porque él no tenía, o sea, para darle los cupos a otras 50 personas, obvio, tenían que ser despedidas 100 o 50 personas más. Estos 50 cupos a 50 mujeres, el señor alcalde las invitó a la cuenta pública, las obligó a ir a la cuenta pública y les dijo que por favor fueran y que sus cupos los tendrían. Ellos todavía no están listas, no hay información, no las ha tomado en cuenta. Esta gente ya fueron a hacer unas declaraciones a una radio porque se sienten engañadas. Él les dijo 50 personas y no pasa nada con esas personas. ¿Qué pasa? Él sabía, sabía que iban a haber cupos disponibles. Entonces, ¿por qué no contestó y no defendió a él su gente? Bueno, esto fue terrible. Amenazas, insultos, grosería, hasta sí hacían. Sí, que nos iban a matar y que todo. Inclusive tiraba una silla que se alcanzó a tajar. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? O sea, no entiendo. Esa prepotencia y eso que estaba en la cámara de televisión. Imagínense qué más sería si no estuviese en la cámara de televisión. Bueno, ¿tú estabas ahí? Sí, yo estaba ahí y bueno, esto fue después que ya hablaron, nos dejaron que don Alejandro hablara y mostrara el informe que él también tenía y fueron agresivos, se tiraron, como dices tú Carmencita, tiraron sillas, tuvimos que retirarnos del lugar porque la cosa estaba siendo muy tensa. Bueno, después de tanto discutir, tantas cosas, tanta agresividad, nosotros nos retiramos del lugar después de cinco minutos, nos retiramos tranquilamente del lugar, ¿cierto? Pero ellos no se retiraron, amargaos ni tristes, todo lo contrario. ¿Dónde fueron? Ellos fueron, el señor alcalde fue a cenar en vez de estar preocupada de toda la gente que en esos momentos estaba despedida. Claro, supuestamente tendría que estar con dolor en su corazón por toda la gente despedida. Pero, señores, él se fue a celebrar sirviéndose una rica cena con colitas de camarón y salmón. Eso hizo con su grupo de gente, de los PMU y sus funcionarios. O sea, con todo el dolor, sí, él sabe que era el responsable, sabe, pero que quería culpar a Alejandro Sáez, ¿cierto? No lo consiguió, pero él en ese momento creía que sí, que se iba a armar la grande, que iban a haber problemas. Se fue a comer colitas de camarón con salmón con su gente. Está preocupada, eso era mucha preocupación. Eso era la preocupación. ¿Qué pasa con esa gente? ¿La angustia? Porque en sus casas yo creo que esa gente no durmió hace noche. No, no puedo dormir porque perdió su trabajo. Bueno, el día viernes, chicas, ellos fueron citados, ¿cierto? El municipio los citó en la plaza de armas a las 9 de la mañana. Convocó a toda esta gente al municipio, fuera del municipio. ¿Qué pasó? El equipo que sabe, sabe, estuvo muy temprano ahí. A las 9 estuvo muy, en el paseo peatonal. Ellos estuvieron conversando con los trabajadores, lo cual los trabajadores recibieron muchas y nosotros también, hacia ellos, muchas muestras de apoyo. Saben que muchas muestras de apoyo, mucha gente, nosotros dando la cara como siempre en el paseo peatonal. Pero saben que, yo quiero que vean estas imágenes. Miren, la tranquilidad que hay en estas imágenes. Aquí no tenemos sonido. Miren la tranquilidad de la gente escuchando, Alejandro Sáez, ¿cierto? Néstor dando explicación, Alejandro dando explicación. Miren la tranquilidad en comparación a cuando llegó el señor alcalde arriba, al, ¿cómo se llama esto? Al sindicato. Los alterados que estaban. También se le entregó copia a la gente que fue de la Contraloría, para que ellos comprobaran que don Alejandro no tenía mención absoluta de ninguna cosa. Muy tranquilidad. Claro, así como ustedes ven las imágenes que están viendo ahí, así estaba todo en calma en la mañana. Cuando don Alejandro le mostraba la copia que dice acá, Janet, ellos la vieron, la leyieron y estaban, sabían de que don Alejandro no tenía nada que ver con este asunto de testigo. Y hasta ahí estaba todo bien. La gente, inclusive, llegaron a darnos nuestras muestras de apoyo, de que estaban... ¿Saben quién es la imagen, señor director, por favor? ...con muestras de apoyo hacia nosotros y llegaron varios medios de comunicaciones, varios, a entrevistar a Alejandro y después le vinieron a hacer una invitación para la radio del carbón. Bueno, ahí concurrimos con Alejandro, ¿cierto? Varias mujeres lo acompañamos a dar una declaración pública. Alejandro, por la radio, fue invitado por este medio, ¿cierto? Nos dirigimos tranquilamente, conversamos tranquilamente, estábamos muy bien, cuando de repente aparece un grupo de 20 mujeres. Ahí están, vamos haciendo una... Los vamos rodeando las mujeres, ¿cierto? Porque atrás había un grupo, aproximadamente 20 personas con... Miren, miren cómo cobre la gente. Miren cómo nos toman por la espalda a una de nuestras chicas. ¿Cómo es posible que un hombre le pegue a una de nuestras compañeras y mujeres? Ahí estamos, ¿ves? Ahí estamos, miren, miren, miren cómo están. ¿En qué defienden? A ver, Milton, ¿defiendes o estás ayudando? Anita fue agredida, fue golpeada por la espalda. Miren, qué atroz. Nosotros, nosotros muy tranquilos y todo, y no tuvimos que hacer una impotencia tan grande tirándole el pelo de esa forma a alguien que ya se sabía que no éramos culpables. Ya ellos sabían que el municipio era culpable, el alcalde era culpable. ¿Por qué nos agreden? ¿Cuál es el fin? No lo entiendo. ¿Cuál es el fin de ellos? Ahí están, ¿ves? Bueno, después de eso, recubrimos al hospital. Sí, esto tuvimos que llevar a Anita, que es tu muera. Sí, Anita, la persona que ustedes ven en pantalla que estaba siendo golpeada, es mi nuera. A ella se le tiró, o sea, no se le tiró precisamente esta persona encima de ella, sino que iba hacia don Alejandro. Y en ella se interpuso Anita y fue la que recibió los golpes. Bueno, tuvimos que defenderla porque ustedes como ven en pantalla... Sacarla más que defenderla. Claro, defenderla, sacarla de ahí porque ustedes, miren, están viendo en la pantalla cuánta gente, inclusive hombres, se metieron a golpearla. Entonces, después de esto, ya se pudo calmar, sacarla, calmar este atropello tremendo que había. Y la llevamos a... la llevé al primer auxilio, escoltada por Carabineros, porque Carabineros le aseguró al señor, a don Alejandro, que no se preocupara, que ellos lo iban a cuidar, que estábamos bien protegidos, y que nadie más fuera solamente ella. Y yo le dije, yo voy con ella porque es mi nuera. Yo quise ir, pero me dijeron que no, se toquen ahí solo porque ellos iban a resguardar. Sí. ¿Qué pasó cuando entraron al hospital? Bueno, cuando entramos al hospital, entramos nosotros dos, el Carabineros, los tres, hacia adentro, ya ella, estas personas que fueron las agresoras, estaban dentro del hospital y empezaron a insultarlo, decirlo de todo, de todo. Entramos hacia adentro, la atendieron a Anita, yo la estuve esperando adentro también, después que la atendieron, intermedio de eso, una persona dijo, le abrió la puerta y la insultó hacia adentro. Ah, entró igual. Sí, abrió la puerta de primer auxilio y le tiró un insulto hacia adentro. Después lo atendieron a Anita y el funcionario, o sea, el paramédico... ¿El funcionario del hospital? Del hospital, el paramédico, bueno, él le dijo, le dijo a Carabineros, el recomendado le dijo que no salgan por ahí porque se está juntando más gente del comando contrario. Ustedes saben ya de dónde vienen. Alrededor, más o menos, como de 20 personas, más o menos, no puedo decir exactamente 20 porque nos las contamos. ¿Y ustedes salieron ahí? Eh, el funcionario, sí, el carabinero dijo, no se preocupe, yo las voy a proteger, así que salen conmigo. Salimos hacia afuera, no alcanzamos a terminar de salir del hospital, estaban alrededor, como yo ya les dije, como 20 o más personas esperando. Sin decir nada, solamente se tiraron encima de nosotros. ¿Y qué pasó con el carabinero? No, a él también lo agredieron. Ah, lo tiraron lejos. Lo tomaron, lo agredieron, lo tiraron lejos y ellos no respetaron, carabineros no respetaron nada. Se tiraron encima de nosotros y tuvimos que defenderlos de tantas, de tantas mujeres y hombres también que andaban... Bueno, a ti yo supe que te pegó un combo un hombre. Eh, no sé exactamente si fue un hombre. Lo que pasa es que había mucha gente en el hospital. Era un montón de gente. Entonces, Carmencita nos diría yo que fue un hombre o fue una mujer. La única que sentí un solo golpe que fue en mi labio. En tu labio, en tu labio, en tu labio. Y después, cuando terminó todo esto, ahí hay una imagen de donde estábamos en el hospital. Ahí fue cuando ya después... Toda gente estaba ahí con el equipo de Marchand, ¿cierto? Sí. El alcalde, esperando a estas chicas ahí. Y bueno, y ahí recurrimos a carabineros nosotros. Después de esto, fuimos a hacer la denuncia a carabineros. Y bueno, ahí estuvimos con la chica haciendo las declaraciones y todo. Porque esto va a pasar a la fiscalía. Afortunadamente detuvieron a dos personas. Las otras arrancaron. Pero detuvieron a dos personas, afortunadamente, en ese momento. Bueno, ahí está el carabinero. Nos escortó, nos llevó, ¿cierto? A la comisaría. Y bueno... Lo que pasa es que aquí hay un dolor y una rabia y una angustia de todo esto. Están preocupados y asustados de esto. Pero hay que jugar limpio aquí. ¿Saben por qué están preocupados y terriblemente asustados? Porque afortunadamente nosotros vamos 10 puntos sobre Patricio Barchá, el actual alcalde de Lota. Vamos con 10 puntos sobre él y eso le asusta. Se molesta. Tiene temor. Porque sabe que él va a perder. Sabe que Alejandro Sáez va a ser el próximo alcalde de aquí de la comuna. Eso es. Ese es el temor. Porque no había motivo, ¿cierto? Para pegarlo a usted. No, no había motivo. Pero ahí no... En más, nosotros, te puedo decir, Carmencita, nosotros nunca hemos insultado a gente de él. Jamás. Jamás. Nunca hemos tirado un palabrazo. O sea, aquí nosotros estábamos trabajando tranquilos y sin andar insultando a nadie. Y bueno, a todo esto, yo no le digo, no siento rincón ni rabia por lo que pasó con estas personas. También me pongo en su lugar que si yo pierdo mi trabajo, mayoría salió, como quien dice, de mi casilla. Pero rincón no hay. A ver, esto fue un show montado. Esto es un show. Necesitamos llamar, señor director, si pone el teléfono, por favor. Esto fue un show. ¿Cuál es la verdad de este show? La verdad es que ningún trabajador que quede más que claro está despedido. Pero ningún trabajador está despedido. Amigos, no se preocupen. Preocupen. Duermen tranquilos. Esto fue un show, una cosa armada, un cuento para perjudicarnos. Pero afortunadamente tuvimos mucho apoyo de mucha gente y eso es lo que más contento nos tiene. Contraloría solo informó irregularidades donde la gente tiene un contrato y no trabaja, que es de fuera de San Pedro y solamente a fin de mes, ¿qué hace? Se vienen a pagar, a buscar su plata. Hay una llamada. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero agradecer a usted lo que está entregando hoy día. Bueno, como se lo puede, en todo caso. ¿Cuál es su nombre, señor? O no importa. No importa. Adelante. ¿Aló? En este caso, el mercado de la comuna. A mí me gustaría que ustedes fueran más responsables y fueran a la génesis de este asunto. ¿Quiénes fueron los causantes? Ustedes, en rostro de ley a las personas que causaron este asunto y que trajeron consecuencias, diré, en todo este tipo de peleas, entre comillas, ¿no es cierto? ¿No la ha escuchado usted o no? Algo del señor Néstor Sáez, del señor Olade, del señor Silva, que fueron los causantes y partieron con esta acusación. Lo cual, ¿no es cierto?, obligó todo esto. Yo no creo que ustedes se abocaran a ese punto. Porque, por ejemplo, si ustedes saben, en la lista, si bien hay personas que amerita que estén fuera por las pensiones que ganan, también había personas discapacitadas en este día. Así que, por favor, sean serias, responsables y enrótrenle el tema a las personas que partieron con esta denuncia. Sin ser responsables, sin ser serios. Eso se quedó. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por su llamado. La verdad es que eso lo tenemos nosotros. No hay ningún despedido. Ningún despedido. Eso que quede más que claro. Ningún despedido. Bueno, la verdad, esto fue solo un show político. En los días siguientes, en un programa, este día martes, creo, va a haber un programa de televisión, donde va a estar don Bernardo Lave, como dice el caballero acá, don Juan Silva y la señora María Angélica Jofré, donde van a explicar eso, como usted dice, señor, la persona responsable de haber hecho este, ¿cómo le llamó esto? Este denuncio. Como usted bien dice, es cierto. Estas personas van a estar en un canal de televisión, don Bernardo Lave, la señora María Angélica Jofré, y don Juan Silva van a estar en un programa explicando esta situación. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Mire, usted habla con Carmen. Carmen, adelante, tocaya. Yo estoy llamando para darme un apoyo a ustedes, porque la verdad yo no entiendo de política, no sé nada de eso, pero sí estoy consciente de lo que está pasando. Yo sé que eso fue un show montado porque sabe el alcalde, Patricio Machán, que está debajo de don Sáez, ¿cierto? Él sabe que va perdiendo con él. Por eso que montó todo eso. Yo, como pobladora, yo les doy mi apoyo a ustedes y yo sé por lo que están pasando con las mujeres, porque se sienten pasadas a atropellar, ¿cierto? Entonces yo les digo que sigan adelante nomás, porque a las finales la verdad siempre va a salir a flote. Y aquí el que está mintiendo va a ir sobre el trabajo y el que dice la verdad va a subir arriba. Muchas gracias. Así que les doy mi apoyo y que sigan adelante y que Dios las bendiga. Muchas gracias, tocaya. Gracias, tocaya. Gracias, que estés bien y que lo hayas pasado muy bien el día al padre. Bueno, eso estábamos demostrando, ¿cierto? Esto va a haber un programa con estas personas. Sí, buenas noches. Bienvenidas. Hola, buenas noches. Bienvenidas, chicas. Explicando que va a venir un programa donde se va a explicar todo este asunto. De hecho ya el señor Olave, en un programa radial, él ya muy responsablemente, él comunicó que él es el responsable, es uno de los responsables de la elaboración de esta denuncia, dejando en completa libertad y en completa denuncia. Fuera, claro, fuera de culpa a Alejandro Sáez, a quien es la persona que en realidad en este momento es la que se quiere perjudicar. Pero como hemos visto en las imágenes, como estamos en estos programas, hemos ido demostrando que nosotros no tenemos responsabilidad en esto. Y digo nosotros porque Alejandro Sáez lidera el equipo en el que yo trabajo, en el que tú trabajas, Kenia, en el que tú trabajas, Carmen, en el que mucha gente está involucrada. Así que cada vez que uno de los miembros de nuestro equipo sea aludido de alguna acusación que no sea correcta, todos nosotros somos en lo dado, todos nosotros vamos a defendernos y vamos a cuidarnos y resguardar nuestra imagen, nuestra moral y todo lo que sea necesario defender. Por supuesto con la verdad, por supuesto con imágenes, por supuesto con documentos que muestren claramente nuestra inocencia. Bueno, permítame por favor no pedirle, o sea, no tener llamado para este análisis, esta pequeña reseña que quiero hacer con respecto a los hechos acontecidos. Bueno, un caballero que llamó hace un rato, Carmen, pidió la génesis de este asunto. Y la génesis para las personas, los rutinos que se informan, fue muy bien expuesto por el periodista o el hijo del señor Jaime Vázquez, muy buen análisis que hizo Jaime Vázquez, es un muy lindo análisis con respecto a la génesis de este asunto. Y esto radica hace algún tiempo atrás. No se desconoce, por ejemplo, que uno de los implicados en este asunto vaya a nuestra oficina. Eso jamás se ha desconocido. Ahora yo quiero tocar bien el sentido de esto porque violencia trae más violencia. En el análisis que hizo este joven, dice que este no es el lota que nosotros queremos construir. Me tomo muy bien de sus palabras porque comparto fehacientemente su opinión al decir que violencia trae más violencia. Este no es el lota que nosotros queremos construir en ninguno de los casos. Además, quiero señalar de que me gustaría a voto personal que este tema ya se diera por sentado porque tampoco se trata de un pimponeo. Sabemos que en este momento y en otros momentos venideros vamos a seguir siendo los agredidos. Por lo tanto, me gustaría acotar que los actores, los ciudadanos en este caso, la gente del lota se va a dar cuenta por sí mismo quiénes son los que culpan y quiénes son los que atacan a quién. Catherine, ¿te lo han sido llamada? ¿Hay un llamado? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Hola, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Eh, Carmencita, ¿tabes la Renata? Renata. Hola, Renata. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Sabes tú? El ver todo esto, oye, qué pena más grande ver que la gente hable tanto de democracia y que tú, al fin y al cabo, no puedes exponer lo que tú quieres o por quien quieras votar. ¿Por qué? Porque don Patricio Marchand, yo lo conozco muy bien, él me ubica a mí, y esto lo ha hecho toda una vida. Le hizo la vida imposible a Jorge Venegas. Yo fui siempre un caballero, cada vez que don Patricio Marchand llegaba a las reuniones de Jorge Venegas, donde le tiraba todo lo que quería tirar. ¿Ah? Se la hizo la vida imposible ahí, ahora está haciendo lo mismo. Esto es al revés. La gente dice, de repente, llama a tu programa y dice, oye, pero ¿por qué de repente se enfresca en otras cosas? O sea, esto es una rotación, o sea, esto es un juego que él ha hecho toda una vida. Entonces, ¿por qué? Y ¿sabes tú la pena más grande que da? Es ver cómo usa a las mujeres de Lota, ya, amenazando. Porque le gusta o no, la gente está amenazada y está siempre con el miedo de perder su trabajo. Entonces, eso es algo que Alejandro Osaro tiene muy claro, que jamás nunca ha tocado ese punto de vista, ni por broma, porque siempre respeta lo que más ha respetado hoy son las mujeres. Entonces, es una pena muy grande que él haga esto, que tome estos argumentos, Dios mío, que es lo más bajo, de aprovecharse de mujeres que son esforzadas, que se levantan temprano, que dejan sus hijos solos, ya, para ir a trabajar, para ganarse un sueldo mínimo, ya, que tienen que andar en el cerro, sacando pasto, porque yo creo que tú le pasas una pala a Don Parísio Marcial, no haría ni eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que se deje de burlarse de la gente de Lota, y que la gente de Lota, las mujeres especialmente, se dejen de tener miedo. Oye, aquí es la pena más grande que da, Carmencita, que la gente le tiene miedo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, mañana yo voy a salir a la calle y me van a pegar a mí. Entonces, no, o sea, todos tienen derecho a opinar lo que ellos quieran. Les gusta o no les gusta a Alejandro Saez, quieren a Jorge Venega, lo quieren a él, pero que él respete, ¿entiendes? Porque tú no sacas nada con tratar de manejar a la gente a través del dinero o a través de una opción de ida que tú le estés dando por un momento. Porque la gente no es tonta, ¿me entiendes? La gente igual se va a dar cuenta, y muchos se han dado cuenta y ellos lo saben. Y lo otro, que me da tanta pena, oye, ver tan amables que están la gente que trabajaba con él, o sea, que trabaja todavía con él, vuestra que han tenido cambios. Así deberían haber empezado desde el principio, y no ahora. Ah, porque es tarde. Gracias, amiga. Gracias por tu amor, que estés bien, y que lo pases lindo lo que te queda de noche. Gracias, pues. Que tengas un lindo día mañana. Un saludo a ustedes y a Alejandro, que tire para arriba, que va a salir todo súper bien, ¿ya? Así que ánimo, y, bucha, qué pena por la niña. Gracias, gracias por tu ánimo. Muy amable. Oye, disculpen, pero nuestra amiga, ¿cómo dijo si se llama Antonieta? Renata. Ah, Renata. Yo soy loca con los nombres. Dijo algo muy importante y que quiero recalcárselos a las amigas en su casa. ¿Cómo amenazan a la gente si Alejandro Sáez es alcalde con la gente del PMU? Amigas, por favor, no se dejen engañar. Los PMU no se pueden terminar porque los PMU están hechos para las comunas que tienen mucha cesantía. No se dejen engañar porque por ahí andan diciendo que si sale Alejandro Sáez se terminan los proyectos. Falso. Carmen, continuando un poquito con lo que estaba comentando, yo creo que es una irresponsabilidad estar tocando, haber partido tocando o manoseando este tema en televisión, haber incitado a la gente a la violencia, haber hecho esto, porque esto, recordemos que es un informe que debería estar resguardado, o sea, un secreto profesional, un secreto ético. Las empresas cuentan con un secreto. O sea, una municipalidad, un departamento de cualquier cosa de prensa tiene un secreto. Es poco ético que esto haya salido a la luz y más encima dar nombre de la gente afectada. ¿Aló? Se cortó. Se va a aburrir. Sí, no, 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 sí. Entonces, Catita, yo encuentro, yo por lo personal, hay gente que se le informó vía telefónica que estaban despedidos. Crearon una crisis colectiva. ¿Y por qué? ¿Quiénes dijeron que quién nos había despedido? Alejandro Sáez. Alejandro Sáez, no la despidió. Alejandro Sáez. ¿Tenemos un llamado? ¿Aló? 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 Hola, buenas noches. ¿Aló, buenas noches? ¿Con quién hablo? Hablo con Soledad. Soledad, adelante. Sí, yo soy una persona, una joven de la que llamó el día viernes pasado cuando estaba en el programa don Alejandro para dar nuestro apoyo acá. O sea, en mi representación toda mi familia, que estamos con él, estamos indignadas con la actitud del alcalde por este súper montaje que él hizo. Y muy también molesta por aquella señora María Zócar, la persona que golpeaba la mesa cada rato cuando estaba hablando sobre el problema del PMU, por los sueldos, por lo mejor dicho, por el despido. Y de la manera con la que ella hablaba, que según el alcalde se saca el alimento del pan de su boca y de sus hijos para darle a la comuna. No sé en qué momento lo ha visto ella, me molesta que una persona que está a cargo de un personal se pueda parar frente a una cámara, golpeando la mesa y hablar sin argumentos. Una persona que tiene ese puesto tiene que informarse. Ahora, en el programa de ayer del señor alcalde, comentaban de que según a él le hurtaron la documentación. No sé de qué manera se puede parar frente a la cámara y decir este tipo de estupideces. ¿Eso quiere decir que en la municipalidad no hay ninguna persona con ética profesional? ¿O qué creen? Que las personas, que los participantes fueron enmascarados a la municipalidad y le sacaron el informe y lo fotocopiaron. Bueno, eso sería un apoyo a ustedes. Estamos con ustedes. Siguemos adelante. Y que no se preocupen porque el voto va a sí o sí y él va a ser nuestro futuro alcalde. Muchas gracias. Gracias por tus palabras de apoyo. Es lo que te comentaba yo, porque el informe en todo momento tiene que ser confidencial. O sea, ¿por qué? Confidencial. Y bueno, acotando acerca de lo que tú decías, Kenia, de que hay rumbo y se trata de estigmatizar a Alejandro Sáez. Bueno, de hecho ya ellos se anticipan y dicen de qué lo va a ser alcalde, de que se van a acabar los programas de emergencia. Pero quiero recordar que en unos programas anteriores Alejandro Sáez dijo que se iban a hacer unos incentivos a los trabajadores que terminaran en un plazo estipulado los trabajos de pintura o de infraestructura de algún colegio o de alguna institución. Y que se le iba a dar una bonificación en un beneficio, en dinero, pero reconociendo, un incentivo económico reconociendo la labor y premiando en este caso la buena labor, el buen trabajo que iban a hacer. Y eso es posible. Y nuevamente queremos recordar de que eso es posible. Katy, yo tengo que contar a la gente. Hola. Hola, aló. Aló. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Claudio Carrillo. Don Claudio, adelante. ¿Sabes yo? Estoy acá con un grupo de vecinos que le dan al día del papá. Y yo creo que manchar un día tan especial para nosotros no vale la pena acá. Pero quiero, aparte de mandarle un saludo a mi padre, que actualmente tiene alzheimer, pero él fue una autoridad que él lo trae. ¿Cómo se llama su padre? Víctor Manuel Carrillo. Un cariño saludo para don Víctor Manuel Carrillo. Quiero mandarle un gran saludo a mi padre. ¿Es alcalde de Lota? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Mandarle un gran saludo acá. Yo acá estoy con laía para poner lugar. Bien. Y todos los vecinos acá le mandamos un saludo a los padres de Lota. Y en especial a don Alejandro, igual a don Patricio, que la viene para abajo. Sí. Pero yo creo que ya basta que ensuciemos Lota ya. Queremos a lo mejor un cambio, no sé, pero algo bien. Que no demos noticias para otras comunas como un pueblo negativo, conflictivo. Y bueno, hay un buen sentimiento a todos estos padres que salieron supuestamente despedidos. Yo le quiero mandar un mensaje a la señora Marisol. Así que, como fue la mesa, ojalá den los nombres de los culpables. Por aquí está saliendo afectado, a lo mejor, el señor Machal, el señor Sae. Pero ella fue la que, digamos, armó el conflicto. Esto ya lo pasamos en el 97 porque yo también fui un ex trabajador de NACAR. También fui minero. Gracias a Dios tengo oportunidad de trabajo en otras empresas, no acá en el proempleo. Pero tampoco estoy haciendo lo que están sufriendo mis compañeros, mis vecinos. Sobre todo tengo un gran amigo que fue afectado. No quiero dar el nombre porque parece que lo están marcando a él. Pero yo creo que si mi padre no tuviera Alzheimer en estos momentos, me daría vergüenza ser democráticamente cristiano. Es que vuelvo a repetir un saludo a todos los padres. A mi papá, a mi suegro, a mis cuñados, a mis hermanos, a mis vecinos, a todos. Que sigamos disfrutando un día especial. No nos marchemos con estas noticias que yo creo que no nos sirve de parada. Un abrazo que aquí, sobre todo, nos sirve para su papá. Un afectuoso saludo a don Alejandro, al Ciro que lo conozco, a don Patricio que también me conoce. Yo aquí no estoy cargándome con nadie. Solamente estoy haciendo sentir lo que yo en este momento estoy... Muy bien. Muy bien. Buenas noches y un cariñoso saludo a su padre que fue alcalde. De notas, la aburramos a la aburrida. Ok. Terminamos diciendo que estamos contentos, felices, tranquilos, porque Alejandro salió limpio de toda esta calumnia. Él nunca debió haberse ensuciado porque nunca estuvo tras este tema. Quiero extenderme un poquito y decir que las personas ya afectadas y a las que se les ha incitado la violencia, que tengan presente que por el momento, desde noviembre en adelante, quizás don Alejandro Sáez va a tener, y que me disculpe, la facultad de poder despedirlos. Y no va a ser así en ninguno de los casos. Pero Alejandro Sáez no tiene la facultad para despedirlos hoy por hoy y no lo va a hacer aún cuando él esté en la municipalidad. Bueno, referente al llamado a que es este caballero, si bien yo no recuerdo el periodo de alcalde de su padre, pero sí mis abuelos, mis tíos hacen mención de... Siempre hablan de la historia del OTA, les gusta mucho, y siempre hablan muy bien del alcalde Carrillo, tiene muy buen concepto de él, así que nuevamente nos supo el saludo de este exalcalde de Unicrata Cristiano. Muy bien. Bueno, cariño para los padres, ¿cierto? Como decía él, para qué ensuciar con toda esta mugre, con todas estas cosas, nosotros estamos tranquilos, el que nada hace, nada teme. Aló, tenemos un llamado. Aló. Uy, se cortó. A ver, tú, 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 se cansó. Ahí viene parece el llamado, pero un cariñoso saludo, como decía el señor Carrillo, a todos aquellos papás que están con pena en este momento, con incertidumbre, pero que no la tengan, porque no va a haber nadie despedido, nadie. No hay nadie despedido. No hay nadie despedido. No hay nadie. Es un pre-informe, no hay nadie despedido. Así que estamos contentos, felices. ¿Aló? Aló. Aló. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? María. María, bienvenida. La llamo para saludarla y también para saludar a don Alejandro y para su equipo. O sea, todos los que hay son papitos para saludarla de este día tan especial. Y también apoyar a todas las niñas del panel que fueron afectadas ese día viernes para decirles que siguen adelante, que lo están haciendo muy bien. Porque yo me quería referir a la señorita Marisol, que fue ese día, nosotros vimos todo el programa que ella hizo ese día viernes. Y no sé, pues, su actitud no me gustó para nada. Era como es tan prepotente. Yo creo que esos puestos que están en la municipalidad no son para siempre. Porque hemos visto que jefe del PNU han pasado montones. Entonces, su puesto que ella tiene, yo creo que no va a ser para siempre. Entonces, esa actitud tan... no sé, tan así, tan... no sé cómo expresarme. Porque ella... yo pienso que es una señora que va para el lado que calienta el sol. Porque ella, su partido de antes era comunista. Entonces, como ahora le convenía de irse para el lado que más le convenía, entonces, por eso, apoyando a Don Patricio. Porque él le dio eso puesto ahí. Pero esos golpes que vio en la mesa y diciendo que su alcalde era un alcalde muy bueno y que se sacaría el pan de la boca para dárselo a los latinos, eso no, no sé, no... no está bien. Entonces, ella fue muy prepotente ese día. Entonces, yo me quería referir a eso y saludarla a ustedes, que sigan adelante, porque lo están haciendo muy bien. Muchas gracias, María, por tu apoyo. Saludos para todos. ¿Tú tienes papá? Saludos para Don Alejandro. ¿Tú tienes papá, María? ¿Sí? ¿Tienes papá? No. No, está en el cielo. Mi papá hace dos años que falleció. ¿Y tienes marido? Sí. Enviar un cariñoso saludo en el día al papá, a tu marido. Uno muy bueno. ¿Sí? Muy especial para mí. Qué bueno. Te doy un saludo en este día y decirle que lo amo mucho. Qué lindo. Y un saludo también para mis dos hijos. Gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Que lo han vendido a ustedes y sigan adelante. Que estén muy bien. Buenas noches. Bueno, decir nada más que a Marisol Azúcar le quedan cuatro meses. Cuatro meses. Con esa prepotencia esas cosas no se llegan a ninguna parte. Estamos finalizando, ¿no? Me permite, no estuve en mi instancia de saludo hace tiempo que no había podido saludar a una querida amiga que va a la oficina, Cintia Chávez. Ah, Cintia. A miña Chivilinco, Cintia Chávez. A su esposo, el señor de la noche. A la señora Rosita, que no es todo aniversario matrimonio. Que invitó a todos, se lo pasaron chancho. A quien más. A su esposo. A suegro de Yanet, que me está haciendo señas. A la cámara de comercio. Chiquillo, disculpen. A la cámara de comercio. Con su presidente Alejandro Roa, que estuvo espectacular, muy buena. Bailamos con Juanito Villa y muy simpático. Así debieran ser todos los concejales, el señor alcalde, compartir. Porque muy agradable, no me lo imaginé nunca. Muy agradable, Juan Villa. Te mando un saludo, si es que eres papá, que lo pase. Tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas noches. Hola, Carmencita. ¿Con quién hablo? Con Carmen y Anita. Hola, chiquilla. Hola. Mira. Mis queriditas, estrellas. Te quería saludar. Y lo otro, que a mal tiempo es buena cara. Y lo otro, no por este, a esa bajeza de ese tipo de gente. No podemos igualarlos a ella. ¿Ya? Y mañana te estaríamos encontrando en la oficina con dulce. ¿Ya? ¿A qué hora, a qué hora? No, tú siempre me llevas dulce. ¿A la 11? Así que tenemos que contabilizar los días que les queda esa gente nomás. ¿Ya? Muchas gracias. Sí. Ya, gracias. Ya. Chaoito. Chao, Anita. Chao, Carmen. Que estén bien, chiquillas. En la visita quiero agradecer a las personas que, trabajando en el municipio, trabajando en los programas de emergencia, los PMU, al vernos en la calle nos saludan con mucha amabilidad. Son contadas las personas que tienen este tipo de actitud agresiva hacia nosotros. Y solamente de este equipo, del equipo del señor Marchand, afecta en cierta forma un poco, no va a pena, pero agradecer a la gente que no ha perdido su autonomía, que sigue siendo, no pierde su esencia, sigue siendo personas intachables, sigue siendo personas que no le han dado su voluntad, no le han cedido su voluntad a nadie. La señora, pero la gente primero. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Ana. Ana. Adelante, Ana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabe que lo he escuchado desde un principio? Espera un poquitito. ¿Sabe que yo pienso que es muy importante la lealtad hacia las personas? Yo creo que ustedes están hablando con lealtad y corresponden. Encuentro que toda esta cosa se está haciendo, igual que los políticos que están en el Senado y toda la cosa, de todo esto, están haciendo, pero pura política. Encuentro que no corresponde que se haga con política de todo esto. Encuentro que están utilizando a la gente, pero de una manera cruel. Encuentro que lo que están haciendo no es correcto, porque estamos en Lota, no es un país Lota, es chico, donde vive gente que fue así sacrificada. Nuestros padres se ganaron la plaga con el sudor de su frente con muchos sacrificios. Lota ha sido una ciudad explotada desde mucho tiempo, muchos años, y viene gente que ni siquiera incluso es de Lota, ¿sabe? Démosle los votos a la gente de Lota, a la gente que se juega por Lota, y no a la gente que abusa y que quiere ganar, que quiere ganar, y que hace toda esta patraña solamente para ganarse los votos. Esto es irónico, esto es absurdo lo que ustedes, lo que todos ustedes están haciendo. No tengo ningún color político. ¿Sabe que todo esto me lleva a inscribirme en un partido político? Señora Ana Ramos, ¿me dijo usted? Ramos. Ana Ramos, ya. Bien, señora Ana, la entiendo de su posición, y la entiendo. Muchas gracias por su llamada. Le hablaba, escúcheme una cosa, le hablaba de lealtad. ¿Sabe por qué le hablo de lealtad? Yo ni siquiera soy partidaria de ningún político, pero el señor Patricio Narshan hizo algo muy importante por mí. Cuando yo más necesité, cuando mi hijo estaba gravemente enfermo, cuando yo necesitaba que mi hijo gastara 8.000, 9.000 pesos en medicamentos, él estuvo ahí. Él estuvo ahí cuando el momento más difícil estuvo con nuestra familia. Entonces, y no tan solo conmigo, yo creo que con mucha gente lo ha hecho. Y encuentro, mire, y ¿sabes qué? Yo no creo que un alcalde vaya a ser tan ignorante en dar en público, o gente del alcalde, a público, o sea que, todo esto a público, sabiendo que incluso haciendo cosas como esta va a tener problemas grandes. Si él dio nombre es porque él está seguro de lo que está haciendo. Y, ¿sabes? No es que porque sea mi alcalde, sino porque encuentro que sería tan ignorante. La gente no es ignorante. Y, ¿sabes qué? Agradecida. Aprendamos. Ustedes tampoco son... Y yo sé que, mire, por decir la verdad, ustedes pueden cortar y pueden hacer lo que quieran. Pero hagamos las cosas, andemos con la verdad. Y le digo una cosa, señora, y le digo, discúlpenme, esto se va a saber, y la verdad se va a saber, porque sabe que la verdad no fue romperse libre. Y gracias por escucharme. Que agradece, señora. Para eso están los micrófonos siempre abiertos en nuestro programa. Y la verdad se va a saber, ya se supo, señora, ya se supo quién fue el causante de todas estas cosas. Lo importante es que ustedes la hayan ayudado en un momento de mucha, mucha, muy afligida que estuvo usted. Eso es bueno, que también tengan sentimiento. Pero la señora acá nos comenta que esto no debería ser, esto no es un acto político. Pegarle a dos mujeres de una manera cobarde, en grupo... Es que esa es su opinión, nosotros no podemos... Sí, pero eso no es... Es su opinión. Chica, yo quiero destacar algo que dijo Cati. Yo trabajé en el municipio y dejé muy buenos amigos en el municipio. Funcionarios contratados de muchos años, que creo que ellos también me tienen cariño, así como yo se los tengo a ellos. Estos funcionarios que tiene el señor Marchand, es un equipo chico que trabaja con él en sus campañas. Pero yo tengo colega, ex colega, muy buena onda y muy simpático y muy gente. ¿Aló? ¿Es él? ¡Aló! ¡Aló! Hola, buenas noches. Hola, muchacho. ¿Cómo te hablo? Bienvenido, ¿tego hasta? ¿Perdón? ¿Cómo estás usted? Muy bien, gracias. Hola, Claudio. Claudio, adelante. No, 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 no. con las niñas que juegan de la vida y le prometieron lo mismo que les dije el otro día y siguen haciendo las cosas con altura, no se lo hacen con ciertos personajes y ya no tienen chatos. Y a la señora que va adelante, bueno, ella se tiene que estar agradecido a su alcalde, lo que, bueno, había hasta gente que no puede estar, no estarlo. Pero yo más que nada quisiera darle un mensaje a los concejales, especialmente a don Víctor Hugo Tignado. Él me conoce, él comenzó a mi papá, él vivió acá en la población y yo soy directo de nuestro programa, porque él le gusta esto, después tiene que más de hablar. Pero yo quería decirle a don Víctor Hugo de que como comunista me siento decepcionado de la persona derecha, ellos están en el municipio para hacer su trabajo. Y si estos problemas que están pasando ahora, los despidos, los despidos, los despidos del alcalde, es su responsabilidad controlarlas, socializarlas y de pena que estés, estos problemas sean descubiertos por gente que no tiene nada que ver, que, escuta, se preocupa de lo que está pasando en Lota. Y... ¿quién más? ¿Qué es lo que está pasando? Y siempre que se va adelante. Y a la señora Marisol Azúcar, ella tiene que ver hasta atrás, ella tiene harta cola. Y que, chuta, yo pienso que cuando ella llega a su casa, tiene que demorarse unas horas en cerrar la puerta porque la cola que tiene harto larga. Y a la señora, a la otra señorita que trabaja con el alcalde, como es que se le va a hacer la señora Paula Torres. Estuve haciendo un examen, estuve comenzando este programa que está haciendo ahí al lado, y lamentablemente, naturalmente, lejos abiertos con ustedes, para poder decirle unas cosas. Ella está hablando de... de respeto, de inactividad. Y las imágenes que están mostrando ustedes de la agresión a la amiga, dicen en todos los portarios. Y... es lógico de que ella, la señora Marisol, esté necesitando a la gente, a... a mostrar lo que siempre debemos en Lota. Y lo que... por lo que nos caracterizamos. Eh... por lo mal mirado, caracterizarnos por cosas negativas. Lo que le dije, lo que yo era Alejandro, que de repente me da vergüenza cuando dicen que una vez soy latino, y uno no tiene nada que decir, los dolores que tiene que hacer en la cabeza, y de... soy de Lota, ni... y Lota voy a ver esto. Ahí está mostrándome la imagen a usted, y... y realmente... es... es muy curioso, porque veo gente que... que conozco, y... yo está... de repente me da vergüenza así como a esa señora, yo la conozco, como a ese tipo, me conozco. Así que, no... tengo que decirle que... yo soy más que menos la muestra, porque... nada más que... o sea, después... se va a gastar en todo Chile, que... lo mismo es... Lota, Lota, eh... ciudad de Cistía... Lo agradezco. ¿Usted es papá? ¿Usted es papá? Sí, eso es papá. Un beso grande para usted. ¿Cómo lo pasó? Eh... bien, bien, bien. ¿Lo regaló bien? Eh... sí, hasta. ¡Sí! ¡Ah, qué bueno! Sí, me dejaron en el partido tranquila. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por su apoyo. Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá. Sí, ¿qué se llama su papá? A Don Manuel Sierra. A Don Manuel Sierra. A Don Manuel Sierra, cariñosos. No, están en los programas que están viendo con él, pero... él sabe que lo grabaste y... Él sabe lo que te siente, por supuesto. ¿Cómo se va más conmigo? Muy bien. Un besito, señora Carmen. A usted. Muchas gracias. Gracias por su apoyo y decirle que estamos contentos. La verdad es que hemos recibido mucho apoyo en la oficina, en todas partes. Esto está comenzando. Espero que sea limpio, esta carrera que sea limpia. Después vamos a tener amantes, vamos a ser ladrones, vamos a ser todo. Y la señora que llamó, siempre hablamos con la verdad. Siempre es la verdad lo que nosotros hablamos, porque después se ve. Imagínense todo este show que hicieron. Que fue Alejandro, ahora Alejandro está tranquilo, nosotros estamos tranquilos, porque se sabe que él nada hizo. Entonces, caminamos tranquilos por la vida y por la calle. Tenemos otro llamado. ¿Aló? ¿Aló, Carmen? Hola. Señora Carmen. Hola. Yo quiero hablar aquí. Sí. Resulta de que esto es porque, a ver, el 28 de diciembre, el día de lo inocente, que, o si recordamos, antiguamente, cuando los obreros habían apliado perisiones, inventaban que había nacido un niño con dos cabezas, igual cuando había una ballena, andaba en la playa. En total, es para desviar lo que están haciendo, escribiendo de 250 para los mineros, o para todo lo personal. Entonces, ¿qué es mejor inventar estas cosas para que ellos pongan más atención, el presidente? El presidente mira más, en fin, a las cosas que están sucediendo, que a lo que él está haciendo ahora. Y reclamando esos 250 mil, el derecho para un trabajador, lo que a los padres. Entonces, yo hago esto que es un compromiso para que se olvide de lo que ellos están pidiendo. Y este es el motivo, entonces, de que antes de estas cosas. Ahora, ¿qué pasó? Que el presidente se olvidó de los paros, se olvidó de estas cosas, porque así no hay mucha manera de conseguir algo, por hacer caso a estas cosas. Nada más por decirles, y gracias. Ustedes están haciendo bien, me apoyo. Yo sé que ustedes me conocen, a pesar de que no me han entendido de lo que soy, pero adelante. Muchas gracias, amiga. Buenas noches, que estés bien, y muchas gracias por su apoyo. Bueno, estamos terminando el programa muy contentos por la gente, como siempre. Gracias a Dios apoyándonos. Un saludo a Sara, que nos maquilló. A Sarita Gallardo. Sí, a Alex Vallejo, que nos peinó. Alex Vallejo, que nos peinó. ¿A quién más? A Sebastián, el ahijado de Yanet, que está ayer en su cumpleaños, muy lindo. Así es, que está en la oficina. Sandrita, que está en la oficina aquí en Malta. El charrito. Charrito y charrita, y la charrita porotita, la charritita. Oye, oye, un saludo a mi cuñado, Eduardo Sánchez, el día del padre. Un saludo. La familia Salas, de aquí de Lota, cariñosos saludos a Ono Bando. Aquí en Malta, quiero invitar a la gente que tiene internet, acceso a internet, a que busquen, a que escriban solamente de inmuebles. No se ha arrebatado la violencia. Hay un documento muy precioso acerca del real significado de la violencia. Quiero adelantarles algo. Dice, etimológicamente, la palabra violencia deriva del latido violentía. Vis mayor, fuerza mayor, impetu. Según el diccionario, la fuerza de energía desplegada impetuosamente. Y hace una aclaración de que, en un inicio, etimológicamente, la palabra violencia hablaba de la fuerza mayor, de la fuerza que hay dentro para hacer las cosas. Y que con el tiempo se ha ido desvirtuando, y hoy la violencia solamente se conoce como una violencia destructiva. Quiero invitarles a que podamos conocer la violencia constructiva, la violencia que nos motiva a hacer las cosas, y donde, en fin, no justifica los medios. Amiga, disculpen. Así que los invito a que puedan buscar esta información. Es muy buena. Quiero recordarles algo, amiga, en algún programa más adelante, yo pienso que el viernes se va a tratar un tema también importante, que es la Escuela Conrad Adenauer, que ha sido víctima de falsedades, por la autoridad del señor alcalde en la reunión que sostuvo con ellos. Falsedades, porque todo esto es falso, que Alejandro Saez va a cerrar cuando sea alcalde esta escuela. O sea, ella está asumiendo que Alejandro Saez va a ser alcalde. Cerrar una escuela, lo que podemos hacer es mejorar una escuela. Jamás se cerraría una escuela. No tengan miedo, no tengan temor, por favor escuchen nuestro programa. Alejandro va a hablar sobre este tema el día viernes, en el que sabe, sabe... ¡Hombre! ¿Por qué no esto es? ¡El que sabe, sabe! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¿Les pidamos el programa? ¿Sí? ¿No hay ningún llamado? ¿Terminamos ya? ¡Ah, lo cerraron! ¿Cerraron los llamados? ¡Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre! ¡En el que sabe, sabe, mujeres! Un beso para todos los papás del mundo y de Chile, para todos, en especial a mi padre. ¿Tu tío Chacho? ¡Chacho! 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 ¡Para Mauricio Dueñas! ¡Papá! ¡Néstor! ¡Lalo! ¿Quién más, Carlos? ¡Para Alejandro! ¡Ciro! ¡Carlito! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¡Nos vamos a nuestra casita! ¡Gracias a Dios con la gente en alto! ¡Con serenidad y tranquilidad! ¡Porque siempre hablamos con respeto y la verdad! ¡Nos vemos en Marte también por ese mismo canal! ¡El que sabe, sabe!